Saludos, buenas bendiciones a todos los guetoreanos del mundo. Señores, ustedes saben que nosotros siempre vivimos llevándole las historias de los honganes, tanto como mamboza, honganes, todo lo que tenga a ver con la cultura y la religión en general. Hoy nos encontramos en la entrada de Cucama, la entrada de Cucama donde se encuentra la famosa fortaleza de los BPT, yo creo que le dicen, o sea, la Azulita. Nos encontramos en la casa de la mamboza Alexandra. Miren aquí, señores, una persona que vive en un terreno grandísimo donde los espíritus se pueden vangloriar, soltar y hacer lo que quieran, señores. Tienen más de 12.000, más de 12.000 tareas de tierra ahí, señores, juntas. Pero nada, ese no es el caso. Vamos a conocer la historia de Alexandra, donde yo le bautizo como Alexandra Danto. Venen aquí, señores. Vamos a conocer un poquito la historia, recordando que nosotros siempre le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen. Cuando ustedes entran, luego que ustedes salen del 10, ustedes entran a la entrada de Cucama y aquí ustedes se van a encontrar con esta hermosura de tierra, de terreno. Señores, miren aquí, donde también ustedes saben que donde hay una bandera tipo así, significa que hay un servidor espiritual. Miren aquí, siempre respetando los sincretismos. Miren aquí, una persona de mucho sincretismo, de mucho respeto espiritual. Miren aquí, eso tiene un significado que ustedes no se imaginan. Miren, todo bien preparado, todo bien armado. Miren aquí, que no es de que juego. Eso es en la entrada, señores. Miren aquí, en la entrada. Ya ustedes saben, desde que ustedes entran así, ustedes saben que ya en esos puntos significa que hay un servidor espiritual. Miren aquí, y desde aquí, ya ustedes ven, ella tiene su patio re guardado. Yo supongo que eso, sí. Esos son los guardianes de la tierra ahí. Aunque ella no lo diga, pero nosotros que somos del sincretismo y entendemos un poco de la espiritualidad, sabemos que eso. Miren aquí, qué hermosura de terreno, señores. Esa es la parte, yo diría, que ellos usan como parqueo. Miren aquí, todo en sincretismo, todo ya representando y donde te dicen. Aquí hay un servidor espiritual. ¿Qué pasó? Vamos allá. Señores, miren aquí. Aquí ya auto entra otra parte, otro punto. Ya aquí entra la parte que toda la negatividad que usted trajo de por allá, automáticamente tú pasas esa puerta. Ya ustedes tienen que endulzarse. Todos los problemas que tú traíste de allá no llegan aquí. Mírenlo ahí. Es un punto, yo diría que para endulzar, pero ella tendría otras explicaciones. Miren aquí. Todo sincretizado, todo muy, 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 muy articulado, todo muy respetado. Mira, aquí supongo que vive otro espíritu porque hay una bandera también ahí. Miren aquí. Hay una bandera ahí. Hay un punto. Y miren aquí. Supongo que esto es cuando ya vienen los clientes, se sientan aquí. Aquí se sientan. Todo esto aquí, este terreno, es perteneciente a Alexandra, donde nosotros le bautizamos con Alexandra Danto. Pero esa mujer trabaja con todos los espíritus, señores. Nada, vamos allá. Que sea ella que nos explique. Ven aquí. Ven aquí. Preciosura, hermosura, señores. Ven aquí. Más luego ella estará enseñándonos los puntos de petró que ella tiene también. Bien, señores, miren aquí. Yo le estoy dando un cheque grado para que ustedes tengan idea de lo que hay aquí. Miren aquí. Eso es la enramada de los petró. Esta es la enramada de los petró. Miren ahí. Ella tiene los indios, tiene todo. Y nada, vamos allá. Saludos, buenas, bendiciones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te está? Bien, gracias. ¿Todo bien? En la lucha. Así es. Amén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero que usted me conceda un momento de su tiempo para que podamos conversar, ¿sí? No, sí. Vamos allá. Alexandra, primeramente quiero darle la gracia por la oportunidad que usted me concede de poder tener ese conversado conmigo aquí en su humilde morada espiritual. Primeramente, ¿dónde usted nace, Alexandra? Yo soy oriunda de aquí, de la Romana. ¿De la Romana? Sí. Usted no es de San Pedro, no es de San Pedro, no, oriunda, nacida y criada aquí en la Romana. Exactamente. ¿Dónde usted vivía antes de llegar aquí? Bueno, yo vivía en las Orquídeas y ahí tenía el centro. ¿El centro espiritual? Sí. O sea, ¿usted de muchachita vive en las Orquídeas? No, no, no. ¿Dónde? Yo no vivía aquí, yo vivía allá afuera. Ah, ¿en qué lugar usted vivía? En Puerto Rico. Antes de usted vivir en Puerto Rico, ¿usted nació allá o...? No, yo nací aquí, pero me fui pequeña. ¿Con cuántos años? A los 14. A los 14 años. Pues entonces vamos a profundizar en Puerto Rico, porque usted prácticamente, yo estoy seguro que en su historia, lo que la hace llegar aquí fueron los espíritus, ¿o me equivoco? Así mismo. Vamos allá. ¿A qué usted se dedicaba en Puerto Rico? Yo estudiaba, mi papá nos llevaron para allá, yo estudiaba, llegué a la universidad, me entró la vía espiritual muy fuerte, entonces tuvieron que enviarme para acá para bautizarme en el 1995. Ok, pero antes de bautizarla a usted, ¿alguna vivencia que usted tuvo con los encuentros? Porque yo sé que cuando llegaron a tomar la decisión de bautizarla es porque usted tuvo algún encuentro espiritual. Sí, correcto. ¿Cómo fue eso? Bueno, bien difícil, porque imagínate, a los 14 años, yo, mi hermano me llevó a una fiesta donde era de un amigo de él, de palo, y... Uno, uno. Vamos a grabarlo juntos ahora, porque así nos curamos en salud y cualquier cosa, seguimos con el otro. Uno, 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 hable hoy. Hola, buenas tardes. Sí, perfecto. Tranquilo. Ahí. Yo estoy asustado por usted. Yo estoy asustado por tanta tecnología. Ustedes saben que, señores... Están los videos que yo hago, aquí se me borran. Ustedes saben, yo les pido permiso. Alexandra, usted me contaba, usted me contaba del momento que usted llega a la fiesta con su tío, a Puerto Rico. Con mi hermano. Con su hermano, allá con Belier. Que Belier le dio la mano, ¿qué sucedió en ese momento? Bueno, él me dio dos vueltas, y cuando me dio dos vueltas no supe más, porque me puso a rodar el patio entero. El patio entero con usted. Sí. ¿Y esa persona era dominicano? Era un hongán dominicano. ¿Dominicano? Sí. ¿Trabaja allí en Puerto Rico? Trabaja en Puerto Rico. Muchos años allá por Puerto Rico. Sí. Entonces, cuando usted llega a la casa, el papá suyo, en vez de... De auxiliarme, lo que me dio fue golpe. Le dio una pela, una paliza. Sí. Entonces, ahí usted nos contaba que también se fue a la universidad. Sí, yo pasé el proceso. No volvieron malos espíritus hasta los 18 años, porque lo vine a volver a sentir. Después ya yo estaba ahí en la universidad. No pude estudiar porque fueron dos años y pico de crujía. Un desastre. O sea que el comienzo, vamos a decir, como cada persona espiritual, no fue fácil aún usted estando en Puerto Rico. No, no fue fácil. En algún momento, solo para cultura general de parte mía, en algún momento, aún usted estando en Puerto Rico, ¿esos espíritus la pusieron a pasar necesidad también? No, no, no. Yo estaba full bien de todo. Ok. Entonces, ya ahí ya usted se aparta en el tercer cimestre, ¿y fue que usted dijo? Sí. Tercer año de la universidad. Exacto. Y se aparta. Pero, ¿cómo usted está estudiando? No nos dijo. Yo estaba estudiando contabilidad y secretariado. Contabilidad. Sí, secretariado. Ok. Entonces, ¿en qué momento su mamá decide, bueno, voy a hacer liito y vamos a bautizar a esa mujer porque esto va para largo? No, que me iba a matar en el vehículo. La última vez que llegué ya el carro estaba perdida total. ¿Perdida total? Sí. ¿Y se salvó de esa? Sí. Bueno, sí, porque usted está aquí. Sí, gracias a Dios. ¿Y cómo fue eso? Bueno, yo me fui a beber a un nightclub y cuando salí de ahí no supo más de mí hasta que cuando me levantaron, ¿qué pasó? Mira, muchacha, que le estoy chocando. Sí, pero fue porque subieron los espíritus. Y como nadie sabía auxiliarme con los misterios, pues, entonces pasó todo eso. No, 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 pero espérate. Tú ves que es bueno a veces recobrar. O sea que cuando tú tienes el accidente, realmente fue un espíritu que te subió en ese momento y tú perdiste el control. Exacto, el conocimiento. ¿Y qué espíritu fue eso? Yo no sé porque eran lobos. Yo no estaba bautizada cuando eso. ¿Y cuando tú saliste, qué tipo de elecciones? No, no tenía nada, la ropa estaba desgarrada, rota, pero no, un poco dolor en las piernas, pero nada más. ¿Y cuando ya pasó el impacto, con qué chocaste, con qué fue? Yo ni sé. ¿En serio? Yo no sé porque yo cuando desperté, yo que vi gente alrededor de mí y me levanté, no, y me dijo, pero tú estás bien, sí, yo estoy bien. Ay, bueno, ok, entonces cuando ya tú, ya tu mamá pasaste el accidente, ahí fue que ellos dijeron, no, hay que hacer algo, ¿verdad? No, obligatoriamente. Entonces tú vienes a Santo Domingo. Nos tiraron la consulta de mi tía, que fue la que me bautizó, ella es familia, la hermana de Lidia Caravaggio. ¿Lidia Caravaggio? Sí. ¿Cómo se llama ella, tu tía? Elvida. Elvida, saludos a Elvida, bendiciones. Entonces, cuando pasa eso, ella dijo, no, si es que la van a dejar morir, pues ustedes me avisan, porque ella está mal. Tiene que venir. Tiene los seres cruzados, tiene un montón de problemas. Guau, entonces ahí, ok, ya tu familia decide venir aquí a Santo Domingo contigo, ahí tú vienes. Cuando tú llegas aquí a Santo Domingo, ¿qué tiempo duró ese proceso de preparación? Bueno, yo duré aquí como tres meses, más o menos. ¿Tres meses? Uh-huh. ¿Preparándote? Sí, exacto. Ah, o sea, que no fue de la noche a la mañana, fueron tres meses. No, fueron como tres meses. Tres meses, ok. Y a partir de ahí, ¿empezaron a ya volver los espíritus que desde los 14 a los 18? Muy bien, todo muy bien, normal. Sí, pero como uno es cabeza dura, joven, tú no le haces caso a los espíritus y tú quieres otra cosa. Tú lo que quieres es bacana. Para mi vida yo no quería, perdón, yo no quería esa vida, tú sabes, pero no es lo que tú quieres, es lo que te toca. Es lo que te toca realmente. Exacto. Entonces, ahí tú arrancas para Puerto Rico, ¿verdad? Ya después de los tres meses, ya tú estás preparada, está todo asentado, está bautizada. O sea, ¿tú recuerdas tu primer trabajo allí? Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo, si se puede decir? Bueno, yo... Aunque no mencionemos el nombre de la persona. No, porque en realidad la persona, yo no sé si está viva. Ok. Ella era una persona que bregaba con cosas ilícitas y le hicieron un reguardo y unos cuantos trabajos y todo bien. Ese fue mi primer... Un trabajo durísimo para mí porque yo... Imagínate. ¿Tu primer trabajo? Sí, fue de reguardo. ¿El primero? Sí. Entonces, luego de que cuando tú preparaste a esa persona, todo salió bien. Todo salió bien, sí. ¿Te pagó tu paga, verdad? Todo. ¡Wow! Ok. Ok. ¿Usted dice que paga no? ¿Cómo así que paga no? No, porque, o sea, dentro de lo que yo... El reglamento que yo tenía, yo lo que se cobraba era como... Eran como 17 dólares, algo así. O sea, aún estando en Puerto Rico, usted siempre se llevó de las reglas de los espíritus. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso yo creo que no estoy viva. ¡Wow! Porque yo siempre lo he seguido bien a ella. Ok, entonces ya usted hizo su primer trabajo. ¿Y el segundo? ¿Cómo fue el segundo? No, el segundo fueron entonces la familia entera, toda la noche, ven, ven, que yo quiero saber... No podían pasarle un mosquito. No, me tenían loca. Entonces yo estaba hastiada y yo no quería brigar con nada porque me tenían todos los días con eso y... La madrina mía me dijo, tú tienes que trabajarlo todos los días, no importa. ¡Ay, madre! La madrina tuya venía siendo tu tía. Sí. Que estaba aquí en Santo Domingo. Exacto. Ok, entonces ya tú estás trabajando en Puerto Rico, asumiste lo que se llama la espiritualidad, que ese era tu compromiso espiritual. Entonces, ¿cómo, viviendo en Puerto Rico, tú llegas a trabajar en República Dominicana? Bueno, pues yo me trajeron a la mala, como quien dice, porque al yo seguir con la cabezadura, porque me enfriaba, me calentaba, no estaba siguiendo la línea, pues sufrí un percance. ¿De salud? Él me lo renovó. Un percance. Ok, ¿tuviste un percance allá? Sí, ajá, legal. ¿Y tuviste que salir? Exacto, me tuvieron que traer. ¡Wow! Pero... ¿Cómo dices? ¡Diaño! Yo entiendo, ya yo entendí perfectamente. Pero antes de tú llegar a ese percance, ¿no habían avisos previos de los espíritus? Sí, mucho. Diciendo, mire, usted tiene que irse a Santo Domingo, es que la queremos trabajando. No, mucho, mucho no, porque ellos querían que yo trabajara allá, pero yo no quería. Dijeron, ah, tú no quieres trabajar aquí, entonces vamos a salgarte de aquí, vamos a andarte a Santo Domingo. Me dieron mi tutazo. Te dieron tu peca de casa. Entonces, cuando tú llegas a Santo Domingo, ¿cuál fue el primer lugar que tú dijiste, bueno, voy a montar mi altar aquí? Bueno, cuando yo llego, yo llego a la casa de mi papá, yo no estaba todavía, como que no tenía la mente. ¿Rebe? Sí, mi esposo es que siempre, sí, insistió, tú tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Entonces yo, ahí compramos una casa en la Orquídea y yo tenía mi altar, trabajaba y todo. Ok, ya tú estás trabajando en la Orquídea, ya te instalaste aquí en la República Dominicana. Sí. Pero, ¿cómo empezaron a llegar los clientes de Alexandra? Bueno, eh. Aquí en la República Dominicana. Normal, porque yo, uno, tú sabes que uno trae el otro, si el misterio trabaja bien, entonces va jalando su gente. Exacto, el primer cliente que llega. Que tú no lo creías, hay una que, señores, para los que no saben, la Orquídea es una, es un residencial. Ajá, es una urbanización. Exacto, sí, es un residencial, es una urbanización que no anda ese trasiego suburbano dentro del complejo. ¿Cómo, cómo, cómo se desenvuelve Alexandra en ese momento en la Orquídea? Bueno, en aquel entonces, porque en el 2005 ahí no había casa, nada más había como tres, se podían contar. ¿En qué calle tú vivías? En la principal, la Elia. ¿En la Elia? Sí, en la principal, ahí no se podían contar las casas. Entonces... ¿Eso es cuando en las puertas tú entras? Sí. Ahí está, Manu, tú vivías, cerca del señor, que era el administrador. El dueño del hotel Jardín, frente al que era, el que dueño del hotel Jardín. ¿Azul era tu casa? Azul, sí, azul. Ah, ok. Sí, yo vivía ahí. Yo llegué, cuando yo iba a comprar las casas en la Orquídea, yo llegué a hablar con ella. ¿Es verdad? Sí, una... Ah, yo no me acuerdo. Sí. Mi primera... Ok. Como que él dice así, mi primera casa. Por otra mala experiencia también, porque es que uno no se deja llevar por los espíritus. Ya no, ya no, ya no falló más. No, 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 espérate. ¿Qué tipo de experiencia tuviste ahí? Sí, porque tú sabes que cuando tú estás con tu cabeza, ¿no? Estás centralizado en tú, a lo que tú quieres. Tú quieres una cosa y los misterios quieren otra para ti. Sí, yo tenía el altar, yo trabajaba bien todo, tenía mi clientela. Pero tú sabes, uno siempre se cruza con cosas malas. Y me fui a negociar, me fui a invertir en negocio. O sea, déjate los espíritus de un lado de nuevo. Anda, ya no lo dejé de un lado, pero sí, como quien dice, porque no tenía tiempo. Ok, pero para que eso le sirva de ejemplo a las personas, ¿qué tipo de mala experiencia fue que tuviste? ¿No lo consultaste primero con tus espíritus? Sí, lo consulté, pero usted sabe que ellos nunca te dicen, no, no haga esto, ni nunca te van. Claro, totalmente. Entonces, ellos sí me dijeron, tú puedes ir, pero tienes que atendernos dos días. Bueno, yo entré ahí, después que entré, casi no salía, no tenía tiempo. No tenía tiempo de subir el espíritu, ni de llamarlo, siempre estaba trabajando. ¿En serio? Y entonces todo sucedió. O sea, pero... Allá en esa segunda oportunidad, todo se fue al suelo otra vez. ¿Tú buscaste un trabajo secular? Sí, yo había administrado un negocio que era mío. ¿De qué tipo de negocio? De bebida. De bebida. ¿Tú dejas el negocio de comida, de bebida, de los espíritus, y te metes ya, tú estás en la candelada? A negociar. ¿Tú estás lleno? Nosotros somos de cabeza y percos. Sí, pero gracias a Dios yo nunca me... En mis pérdidas, nunca pasé vergüenza, nunca... No le debo a nadie, siempre pa' que a todo el mundo. O sea, puedo caminar bien. Ok. ¿Y qué tipo de apretón de orejas te dieron los espíritus en ese momento? Que tú vuelves y dices, mira, ¿sabes qué? Déjame atender los míos. No, este, ya yo vendimos ahí, lo vendimos. Después me fui a uno que era propio, que estaba en el Picapiedra también, ese era mío. Ahí puse subidora San Santiago. Todavía tenía unas rachas, ya tú sabes. Subidora de vender bebidas. De bebidas, sí. Pero con mucha... En la principal del mercado, subiendo al mercado, que está frente a la iglesia católica. ¿Eso es la Picapiedra? Sí. ¿Dónde está el balencito ahí? Ahí mismo. ¿A esta mano? Sí, eso era mío. ¿Qué es de los... Ok. ¿Qué es de los... ¿Qué ahí pusieron ahora un balaytiano? Frente a frente a la iglesia. Ya, ok. Entonces ya ahí usted tiene el percance. Ya el percance está hecho. Entonces, ¿en qué momento usted decide recobrar de nuevo a lo que se llama la espiritualidad? Bueno. Atender lo suyo ya masivamente. Cuando yo me miré alrededor, era como algo extraño, porque yo decía, bueno, ¿hasta cuándo ya? Porque era un negocio productivo, no es que era un negocio malo. Yo veía mucho dinero, mucho dinero, pero el lunes no tenía ni para beberme un refresco. ¿En serio? Sí, yo entrevía, hacía hasta un millón de pesos. Y el lunes no tenía ni para beberme un refresco, porque todo era para pagarlo. ¿Pero cómo así? Sí, porque fue, imagínate, yo no me llevaba de lo que el domicilio me decía, me orientaban. Era una, ellos son peligrosos. Yo cuando te ayudan, te ayudan, pero cuando tú estás desobediente, hasta la vida puedes perder. Ok, entonces ahí usted decide ya recobrar. Exactamente, ya, ay no, yo le hice un servicio a San Expedito, y hablé con él, y le dije, bueno, ya no aguanto más. Hágale que usted crea que sea mejor para mí, y si lo que usted decida, eso yo lo voy a hacer. Entonces, de ahí yo vine, hice el servicio, al tercer día vine a depositar la cruz del camino. Nunca había andado por acá, nunca, nunca nada, porque el área mía era por allá abajo. Y vine, lo tiré en esa cruz del camino. Entonces me hizo que viniera para acá. Y cuando yo entré a la carretera, yo dije, oye, mira, este solar está bueno ahí. ¿Este aquí va donde viene? Sí, no, al lado, yo estaba primero al lado, sí, entonces, ahí yo, el mismo día, yo lo renté ahí. ¿Rentó aquí? Al lado. Al lado. Sí, el mismo día. ¿El mismo día que fue a entregar el servicio? Sí, lo renté, y entonces yo ahí dejé a una persona cuidando el negocio, y le dije, olvídate, quédate con eso, yo me voy. Ya no voy a dar más que, se acabó. Entonces automáticamente usted viene aquí, a poner su centro. Sí, entonces lo mudé con palos y todo, todo lo que tenía en la orquídea, pues lo mudé aquí. Ok. Porque yo entregué la casa, porque estaba ya, ya estaba todo perdido. Ya estaba en el suelo, ya. Sí, todo estaba perdido. Usted se deshace, todo lo que usted tenía, ya automáticamente lo perdió por la desobediencia. Lo último que yo tenía, que me quedaba de mi casa, lo perdí en el 2015, como un fuego en la casa. Vamos a decirte que es real, que ellos cuando te castigan, te castigan. Guau, pero en ese momento usted no tuvo ningún tipo de señal, ni nada. Era para que todo se perdiera. Sí, acuérdate que cuando tú estás con los ojos vendados, tú no ves nada, no escuchas nada. Yo soy una persona, no me gusta andar, mezclar y nada de eso. La poca persona que yo tengo es porque así han llegado a mí, no porque yo he ido a buscar. No, no, y le digo algo, yo soy la prueba viva, porque ni usted me buscó a mí, ni yo a usted. Y mire, yo llegué aquí, para que usted vea. Que si nosotros le decimos que no fue planeado, ¿no lo van a creer? Ah, sí. ¿No lo van a creer? Vas a decir, no, ellos están hablando vaina. Esto, señores, esto no fue planeado. Ok, entonces ya ahí usted renta aquí. Sí, renté ahí al lado. Y ahí yo pagaba 12 mil pesos. No podía porque estaba en baja, pero él fue que me tiró para acá. Yo dije, bueno, voy a salir adelante, como quiera. Ok, entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo usted llega a este aquí? A este aquí, porque él decide y me dijo que ya, como él sabía lo que yo estaba bregando, él pensaba que era como para alquilarlo para otra cosa. Y cuando él se dio cuenta, como que me dijo que no, me retiró. ¿Es bueno? Sí, me dijo que no. Ignorancia. Ajá, entonces yo también le dije, bájame la renta porque no puedo pagarte. Te pagué tres meses, seis meses. Y me dijo que no. Entonces yo le dije, bueno, pues está bien, no hay problema. No hay problema, yo me mudo, yo voy a buscar a donde él. Entonces ahí ya me recuperé mejor y aquí estoy, gracias a Dios. Estoy plantada aquí. Pero, pero podemos decirle a la gente, ¿cómo usted llega aquí? Sí, aunque nosotros lo resumamos. Bueno, lo que pasa es que... ¿Se está hablando de cuánto? Más de 12 mil metros de tabla. No, aquí hay como nueve tareas, más o menos. ¿Casi nada? Sí. Entonces el espíritu te dice que es aquí que tú vas a estar. Sí. Entonces ahí tú llegas aquí. Exactamente. Ok, bueno señores, ya ustedes escucharon. Pero no fue por casualidad porque en ese entonces la dueña ya falleció. Pero cuando yo estoy tocando los palos de aquel lado, ella se para en la puerta. Y una señora bien mayor, no va a mencionar, no va a reservar los nombres porque es privado. Ella se para en la puerta y me dice, ¿y tú, cómo tú te llamas? Y yo le digo, mi nombre está, me dice, pero yo como que te conozco. Y yo le dije, bueno, quizá, pero ¿y dónde te vio? Y me dice, ahí al frente. Digo, oh, ¿y cómo usted se llama? Y me dijo el nombre. Y yo, pero yo tengo conocimiento de ese nombre. ¿De dónde usted? Y me dijo, del barrio tal. Entonces yo dije, oh. ¿De dónde? No, pues de donde yo nací. De Villa Pereira, sí. Entonces, cuando me dijo así, yo dije, oh, pues te me cargo a mí. Ella era la dueña de aquí. Y me dijo, ay, ¿qué tú buscas aquí? Y yo le dije, no, yo estoy haciendo una fiesta y eso, pero ella trabajaba eso también. ¿Era mamboza aquí? Sí, ella, no, ella fue mamboza en sus años, hace tiempo. Pero ya tenía más de 80 años. ¡Wow! ¿Está viva todavía? No, ya no. Ok, va de cáncer. Sí, yo le expliqué, después pasó el problema y ella me dijo, yo fui a explicarle lo que me estaba pasando y me dijo, no, no tiene problema, métete ahí. Después, negociamos. Y así fue que llegué aquí. Nada más tuve que cruzar y me dijo, ¿y yo supongo que ella tenía su altaria aquí? No, 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 no. Porque ella ya hace tiempo ya había retirado todo eso. Wow, yo veo que cada cosa, usted la tiene bien sincretizada, bien arreglada, cada cosa en su punto. Esta área aquí, ¿a qué pertenece? A la 21 División Dulce, en los Radá. Radá, ok. Y el punto Petró es allí. Sí. Vi también que adelante de la puerta hay guardianes cuando usted entra. Luego que tú entras, oye, oye el proceso, si estoy malo, usted me corríe. Ok. Yo vi en la entrada de la puerta están los guardianes. Sí. Entonces, cuando usted va a pasar aquí, ya ahí está la parte que toda la negatividad que tú traes por allá, no entre aquí. Exactamente. ¿No es así? Sí, correcto. Sí, 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 no, no, tiene realmente sincretismo. Entonces, ¿cómo una mujer con tantas experiencias espirituales, con tantos espíritus, digamos que buenos, dejan que la castiguen por desobediencia? ¿Cómo llega a eso? No, porque recuérdate que cuando tú estás joven y estás inexperto y no tienes ayuda, cualquier cosa te puede pasar. Principalmente la ayuda, porque si tú no tienes una orientación, tú sabes, de las cosas espirituales y de, mira, tienes que hacer esto, déjate llevar, ya yo aprendí a los tutazos, fue. A los ya... O sea, a los golpes. A los golpes. Sí, exacto. Y, ¿alguna historia que usted nos pueda contar de algo que le haya sucedido, aparte de todo lo que usted nos ha dicho, que usted diga, mire, ya, los espíritus realmente existen? Sí, claro. Cuénteme. Bueno, aquí principalmente yo he trabajado mucho y aquí han venido muchas personas en muy mal estado, muy mal estado, mal. Y cuando la satisfacción que yo me llevo, cuando yo viene emocionada, lo hubiera pasado. Se cura. Se cura. ¿Algún enfermo que usted haya curado de X enfermedad que usted nos pueda contar con detalles? Bueno, aquí una señora que le habían echado una bujería como con unos polvos y unas cosas. O sea, ella tiene como 70 años, más o menos. Ya tú sabes de esa edad fuerte. Porque la persona quería la casa de ella y ella no la quería vender. Entonces le echaron esa bujería y ella la cogió. En la cocina ella tenía todo el cuerpo con llagas, todo el cuerpo y no estaba ni un segundo bien. Era una desesperación total. Y el viejo Belie la curó. Wow, pero ¿le tiraron polvo en los pies? No, ella me cuenta que ella fue a la cocina y sintió ese boom cuando ella coge el trabajo. Cogió el trabajo pero ella no sabía lo que era. Ella dice que en la noche empezó una comezón, una comezón. Yo ya tenía mucho tiempo con eso. Wow, entonces a partir de ahí vino Ander Belie, Belie la curó. Belie la curó. Ok, ¿y cuál es el fuerte suyo? Usted sabe que todo servidor espiritual tiene algo donde él se caracterifica. ¿Cuál es la suya? Bueno, la sanación. La sanación. Y la sanación, los amarre, como dicen, que no lo quieren decir, no quieren, que dicen que eso no existe, que esto, pero aquí se da. Aquí se da. ¿Y cuáles son los espíritus que usted trabaja por nombre? Bueno, yo trabajo con Belie. Con Graciela Misericordia. Sí, con Graciela Misericordia. Le pongo su trabajo a Santa Elena, le pongo a Santa Marta, a Anaísa de vez en cuando. Y si una persona viene a llamar equispíritu, ¿cuáles son los espíritus que va a encontrar de trabajo aquí? Belie, sentado aquí yo trabajo con Belie, con Santa Marta, con Anaísa. Y usted sabe que muchos unganes tienen maneras diferentes de trabajo. Por ejemplo usted, cuando usted va a llamar, una gente viene a consultarse aquí, ¿usted trabaja con las velas o las cantas? Con las velas. Con las velas. Y cuando usted trabaja con las velas, es con el espíritu arriba. Sí. No, 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 ¿cómo te dice? No, en vista clara. No, en vista clara. Ok. ¿Y cuáles son los días de Alexandra trabajar? Bueno, yo, como te digo, es como un castigo porque todos los días. ¿Estás trabajando todos los días? Hasta los sábados. Hasta los sábados. Sí. Guau. Alexandra, otra historia que usted nos pueda contar antes de nosotros culminar. Bueno. Cuando la casa no, la habitación. Yo tuve una mambosa que es bitaborico, amita dominicana. Yo hice una fiesta como en el 2015. Esa persona vino, fue una fiesta bien grande. Entonces, yo por error no sabía, ella era cabeza de candelo. Estaba con candelo fuerte. Pero ella vino porque estaba floja, necesitaba un poco de ayuda y fuerza. Cuando ella vino, ella venía por donde otro brujo. Pero como el esposo de ella es amigo de mi esposo, él vino primero aquí. Cuando ella vino, se montó en la puerta. Se le montó el cel. Entonces, ella se sacudió y dijo, aquí es que yo me voy a quedar. Guau. Y de ahí hicimos esa fiesta. Pero me salió cara porque yo digo que hubo algo extraño porque fue después que se preparó todo, ella descubrió que el marido que ella tenía le estaba haciendo un infiel. Anda. Entonces, ella tenía esa guerra y durmieron en la habitación donde se quemó con ese pleito y así como esa mujer, con ese pleito, así se quemó ese cuarto. Guau. Porque ella es el caballo de candelo. El caballo de candelo. Sí. A propósito del día de candelo, ¿algún punto de candelo que usted nos pueda regalar para sus suscriptores que van a ver ahí? Ok. Bueno, para los baños, baños de buena suerte. Sí. Bueno, siete hierbas dulces como romero, altanista. Y el baluista, arbaaca, romero, canela. Ajá. Este, se le pone jengibre, ron y refresco rojo y todo, como tres perfumes se lo aprovechan. Tres perfumes de su mundo. Y miel de abeja. Y miel de abeja. Ajá. Eso es para atraer. Eso es un baño de prosperidad. Sí, exacto. Ok. Y un baño de despojo para alguien que se sienta un poco mal y necesite despojas. Ok. Bueno, para despojo, la ruda, se puede hervir ruda, café amargo, refresco negro, ¿sabes? Y ajo, cebolla, yo le echo de todo, como un sazón a sí mismo, porque, sí, un sazón a sí mismo, pero no le echo mucho armoniaco. Depende de la persona, porque hay personas que también tienen su espiritualidad. Exacto. Entonces hay que balancear. Sí, porque se le va lo bueno y lo malo en ese momento. Exactamente. Exactamente. Una pregunta, yo veo que usted trabaja con los cindios también. Bueno, tengo el punto, sí, pero yo le pongo su servicio. ¿Alguna historia que le haya pasado de los cindios que usted tenga que nos pueda contar? Bueno, principalmente me ha pasado, pero personal. ¿Qué le sucedió? En un río. ¿Qué le sucedió? ¿Tú estás viendo? Bueno, en un río, yo era un bayú, como dicen, una fiesta con mi familia, yo fui. Y eso fue en Puerto Rico. Es un río que le hice en el Yunque. Y fuimos allá y yo me tiré. Cuando yo me tiré, todo el mundo se estaba tirando normal y subían bien. Sí. Cuando yo me tiró, mi papá, a ver que yo no subo, que no subía, yo estaba como en un hoyo. Y mi papá, mi papá el buso, tuvo que tirar hacia Bucama. ¿Y qué sucedió ahí? Y yo se me fue como al mundo. Porque cuando yo, todo el mundo se tiraba y yo me quería tirar para vivir la experiencia también. Y de ahí para acá, yo no me iba en el río. ¿Y qué? ¿Usted no llegó a ver algo ahí abajo? ¿No se le apareció nada? Sí, yo sentía, yo sentía que me andaban los pies así, como si fueran culebras, yo digo. Porque era, me andaban los pies así, algo. Y bueno, ya para culminar, ya está hermosa y bella entrevista de su vida. Cuéntenos algo de alguna historia que pasó con San Santiago. El patrón. Bueno, ese es el patrón, verdad. Es el patrón de la casa. Cuéntenos. No, lo que pasa es que él me ha dado tanto, me ha jalado tanto la oreja que ya. Cuéntenos una, cuéntenos una. Bueno, el viejo, una vez yo tenía un servicio de él y estaba pidiendo mucho y pidiéndole que me ayudara, que mirara que yo soy su hija, que él me abandone y todo eso. Cuando el servicio se calentó tanto, se calentó mucho, mucho, que se prendió. Y él me presentó la imagen, ¿sabe? Sí. Me presentó su imagen, o sea, como nosotros lo vemos. Ajá, claro. ¿Sabe? Y yo ahí dije, es real. Es real. Bueno, Alexandra, por favor, denos su número de contacto, si ustedes no tienen nada más que agregar, ¿no? Porque yo sé que el tiempo es oro y altela están esperando. Sí, exacto. Que más luego vamos a venir a hacer una segunda parte. Ok. Ya usted sabe. Para que vaya pidiéndole permiso a los espíritus. Ok. Para que nos den una segunda entrega. Ah, bien. Porque su vida es más larga de ahí, usted lo sabe. Ajá, denos su número de contacto, por favor. Este, 809-395-1941. Ok. Ese es mi número de WhatsApp. Repítalo, por favor. 809-395-1941. Ok, señores, le vamos a mostrar el altar ahora de Alexandra. Podemos pasar, aunque no nos presentemos lo que hay allí, pero por lo menos mostrar la puerta de donde está López Obrador. Toca tres veces y... No, no, venga usted, no, no podemos interrumpir, señores. Miren aquí para que ustedes vean la preciosidad de este hermoso altar, señores. Sí. Ajá, ven aquí. Vamos ya. Está oscuro porque hoy es lunes. Ok, estos son los Petró que ya tienen aquí. Vamos ya, vamos a enseñar. Aquí, de este lado, ¿con quién usted trabaja? Con Estilidad Antor y Baculú. Y Baculú. O sea, que usted también trabaja con Baculú aquí. Sí. Si alguien necesita Baculú, ya no trabaja de aquel lado, viene de este lado. No, exacto. Ok, señores. No se puede cruzar la línea. Oh, miren aquí, señores, ya tiene diferentes puntos. Exacto. Ok, ok. Bueno, pues entonces, muchas gracias, Alexandra. Ok. A Alexandra es mi lidanto. Vamos ya, señores, ven aquí. Ale, un consejo para sus amigos espirituales que usted pueda mandarle a ellos. Bueno, para los hermanos espirituales que están subiendo hoy en día y que tienen pocas experiencias, yo les exhorto a que se eduquen, a que lleven la religión de corazón, porque esto es serio, esto es un relajo. Y verdaderamente que triunfen en cada uno de sus facetas y que se dejen llevar siempre por Dios y los espíritus. Ok. Bueno, señores, ya ustedes escucharon a Alexandra. A los guetorianos. Mándele saludos a los guetorianos. Buenas tardes para todos los guetorianos. Feliz tarde, muchas bendiciones. Que Dios y los misterios lo acompañen siempre y que esta página sea de éxito. Muchas gracias, señores. Yo te sabe. Una vez más, número de contacto. 109-395-1941. Bueno, señores, muchas gracias. Nos despedimos de Alexandra. De Alexandra, yo te sabe, señores. Gracias por todo, por la oportunidad. Es una mujer sumamente ocupada. A ver, la dejamos aquí porque ella vino a preparar un punto. Ella vino a preparar un punto de algo. Y por una coincidencia, nosotros pasamos aquí a su casa y pudimos lograr conversar con ella. Y ya ustedes saben, gracias a cada uno de los guetorianos. Quiero decirle de una experiencia. Quiero decirle de una experiencia que me sucedió con ella. Señores, se me apagaron las cámaras dos, tres veces. Se me dañaron los micrófonos. Fue un pelegrinar para poder entrevistarla ahí dentro porque ella no había pedido permiso ni nada de eso. Yo llegué así, de sorpresa. Estaba buscando a un servidor y donde yo llego es a la casa de ella. Ya ustedes saben. Y como nosotros siempre, los que estamos llevando la historia, yo dije, no, 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 no. Yo no me podía ir aquí sin llevar la historia. Ella fue, le pidió permiso a sus espíritus. Y eso es lo que le estoy llevando a ustedes. Ya ustedes saben, bendiciones. Me despido. Ghetto Gaga para el mundo. Ya ustedes saben. ¡Rompe! ¡Adiós!